La ambliopía es la dificultad que tiene un niño para ver. Habitualmente ocurre únicamente en uno de los dos ojos, pero en algunos casos puede ocurrir en ambos ojos. Técnicamente se define como la disminución de dos líneas de visión al comparar un ojo con otro ojo. Esto descrito en la tabla de Smelling, que es una tabla estornalizada para medir la audiencia visual. Bueno, la ambliopía debe tratarse antes de los 7 años. Si no se trató a los 7 años, ya no es tratable. El tratamiento es el uso de lentes. Bueno, si se detectó tarde, de punto de vista médico, no hay mucho que hacer. Aún así, el tratamiento es recetar los lentes y que el niño los use lo antes posible. Mientras más temprano en edad empiece, mejor. Se han descrito casos que han logrado mejorar incluso hasta los 12 años, pero son casos raros y son casos anecdóticos. No han sido resultado de estudios serios y controlados que permitan, que permitieran decir que el tratamiento después de los 8 años es efectivo. El tratamiento es, primero, que use sus lentes desde que se levanta hasta que se acuesta. Estamos hablando de alrededor de 15 a 16 horas al día. Si eso no funciona, después de 3 a 4 meses, entonces recurrimos al parcheo. Y en la actualidad, como se usa, es de 4 a 6 horas al día. Y el resto del tiempo, ya el ojo destapado, se usa durante un tiempo de una semana por cada año de vida. Es decir, que si el niño tiene 5 años, lo debe usar durante 5 semanas seguidas. Y cuando hablamos de 5 semanas, es todos los días, no solo el lunes a viernes, sino todos los días durante 5 semanas continuas. Y el tiempo aproximado de 4 a 6 horas. Se recomienda que esas 4 a 6 horas sean en un tiempo en el que el niño tenga actividades visuales. Y por eso los videojuegos han ayudado en ese sentido, porque obligan al niño a ver. Pero si no, debe ser en el tiempo de las tareas, o en el tiempo en el que el niño ve televisión. Para obligar a ese ojo a ver. Por razones sociales, se usa, sobre todo por las tardes, porque entonces se le permite al niño asistir a sus clases durante la mañana. Y usar el parche durante la tarde. Un mínimo de 4 horas. Durante el tiempo que lo necesite. Ahora, una vez se detecta, el niño debe tener seguimiento por Mostar Molo, quien va a determinar la grabación exacta y cada cuánto cambiar esa grabación. Bueno, seguro que sí se puede. Iniciando con que la escuela, cada escuela debería tener un proceso de tamizaje de desórdenes visuales. Para detectar lo más temprano posible este tipo de dificultades. Y pues el maestro puede tener su cartel de esmel en el aula y pues cada año hacer un test que no toma más de 5 minutos en cada niño. Y tratar de detectar las anomalías visuales. Referirlas. Y que los niños empiecen a usar lentes. Y no se lo van a detectar a tiempo. Pues lo que hay que hacer es, sobre todo, tener la comprensión de parte de los maestros. Porque los niños van a tener muchas dificultades visuales. Eso va a permitir que su proceso de lectura sea más lento. Su proceso de aprendizaje de lectura sea más lento. Y su aprendizaje de escritura igual. Ahora, ¿qué mecanismos pueden tener? Una vez detectado, pues, tratar de que los niños estén más cerca del pizarrón. Para que puedan leer. Y permitir que usen, tal vez, líneas más grandes que las normales. Y aunque el niño escriba las letras más grandes, Esa es la única forma que uno puede hacer. Bueno, el problema principal es la visión. La naturaleza y la agudeza visual ocurren a los 7 años. Es decir, la visión que lograron a esa edad es la visión que van a tener por día. Incluso con lentes. Incluso si se hacen cirugía. Es la mayor visión que el ojo es capaz de alcanzar. Entonces, esto limita las actividades del niño porque Ellos no pueden realizar actividades que requieren motricidad fina. Por ejemplo, un niño con arropía difícilmente puede ser un humano. Con dificultad, ya puede ser arquitectos o ingenieros, Pero tienen mucha dificultad. Ahora tal vez es menos porque los dibujos se hacen en la computadora. Cuando ellos nos hacían a mano, Tenían mucho problema al momento de querer realizar una línea recta, incluso. Los brazos no lo logran hacer porque no ven. Ahora, el mayor problema de la angiopía, Aparte de la visión, es que los niños no desarrollan esteropsis. Es decir, los niños no tienen capacidad de ver en tres dimensiones. Ah, ya. El mundo del niño ampliope es plano. No tiene sensación de profundidad. Y esto se alcanza antes de los seis años. Entonces, a veces uno logra mejorar la visión de los niños usando lentes antes de los siete años. Pero la esteropsis difícilmente se lo va a recuperar si ya pasó a los cinco o a veces a los seis años. Entonces, tiene muchas dificultades para conducir vehículos. Tiene muchas dificultades para orientarse. Para ampliar distancias, digamos. Sí, o no pueden determinar profundidad de los objetos. Ay. 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 Ay.